Música Ya me entregaste tu vida, ya fuiste a mi consentida Ya me llenaste de amor A cambio yo te he cegado, con toda el alma rendida Me da el sol del corazón Música Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas Para adornarte con ellas, para decirte muy quero, lo mucho que yo te quiero Pídele a Dios que lo pueda lograr Música Noches largas y tristes, se fueron cuando viniste Para inundar las de luz Música Música No tengo con que pagarte, la dicha que hay en mi vida Porque en mi vida estás tú Música Música Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas Y poderte las bajar Música 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 Esa ingrata que truncó mi vida Música Ya no hay fe, no hay amor, ni esperanza Música Música En mi vida, todo se acabó Música Yo no quiero, desearle mala suerte Música Y pedirle, que vuelva a mi lado Música Solo quiero, que sufra como sufro Música Y que le pueda, el haberme abandonado Música 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 Ya me voy, llevo en mi alma una herida Música 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 Aunque sé, que destrozo mi vida Música 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 Que Dios la guarde, que dé su perdón Música Música Solo siento, dejar mis pobres padres Música Música Que sus consejos, que sus consejos, no supe comprender Música Música Que el destino y la suerte nos contenen Música 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 Yo sé que al verme me muestras disgusto Música Y mi presencia te produce enfado Música 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 Si te hace daño, que a gustar te vengas Música Música Y vas huyendo siempre de mi lado Música Música Ojos que lloran sin saber de mi Música Música Iban llorando por el mundo entero Música Pero tú en cambio me muestras desvenes Música Música Y así me pagas lo que yo te quiero Música 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 Que no me quieres eso no me importa Música 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 Que no me quieres eso no me puede Música Que no me quieres eso no me puede Música Música Al fin y al cabo como más te mueres Música 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 Nadie me puede ver en tu casa Todos me miran con gran desprecio Dicen que yo no valgo la pena Música Va a merecer tu amor y tus besos Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos muy lejos Para perderme contigo Música Pero yo no te quiero hacer daño Quiero que seas feliz y dichosa Música Pero los de tu casa Pero los de tu casa se oponen Nunca te dejarán ser mi esposa Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos muy lejos Para perderme contigo Música 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 Un día con otro Música Mi suerte cambiará Música Ahora me encuentro Ahora me encuentro en la desgracia Y muy perdido Música Un día con otro Música La suerte andará conmigo Música Música Entonces De mi amor Recordarás Música En tu casa no me quieren Por borracho Y muy perdido Música Música En tu casa no me quieren Música Porque soy Música En tu casa no me quieren Porque soy enamorado Música Música Un día con otro Música Música La suerte andará a mi lado Música Música Entonces De mi amor Recordarás Música 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 En tu casa no me quieren Por borracho Por borracho Y muy perdido Música 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 La suerte andará a mi lado Música 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 De mi amor Recordarás Música 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 El Coyote era un bandido Música Música Nacido allá por mi tierra Música Lo conocí desde niño Música Fuimos juntos A la escuela Música 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 A las primeras lecciones Música Se sabían Lo que intentaba Música Música Porque cantaba Porque cantaba canciones Peleando con su guitarra Música Y aunque perdiera ilusiones Con sus ojos No lloraba Música Música Aquella noche de mayo Música De gusto vi María Elena Música Pero yo llegué a caballo Ya tenía cita con ella Música 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 Cuando bajé de la sierra Me encaré con el Coyote Música Y abrazando a Marilena Le dije Ya tiene nombre Música Porque el ermita sagrada Nos casó el Cura del monte Música Música Él agachó la cabeza Y se fue Cobardemente Música Música Pero como era Coyote Se devolvió De repente Música Él me buscaba En la espalda Pero yo Le hallé la frente Música Música Coyote 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 Antivo Que no respetaste Amores Pudiendo ser Buen amigo Te mataron Tus traiciones Música Música ¡Gracias! A pesar de mis años vividos Hay algo en la vida que aún no he comprendido Sigue siendo el factor más terrible Que donde hay amor también hay olvido Siempre tuve la dicha de ser también querido ¿Y de qué me sirvió aquel ayer? Si hoy lo estoy pagando por mi peor castigo Por diosero de amor Eso es lo que ahora soy en mi camino Por diosero de amor Eso es lo que dijo mi cruel destino Es muy triste llegar a vivir Como ahora vivo Porque sigo implorando el amor Es mi delirio Por diosero de amor Eso es lo que ahora soy en mi camino Por diosero de amor Eso es lo que dijo mi cruel destino Por diosero de amor Es muy triste llegar a vivir Como ahora vivo Porque sigo implorando el amor En mi delirio Por diosero de amor Por diosero de amor Por diosero de amor Los dos estamos hijos de la mente Desde que nos queremos Desde que nos amamos Estamos casi locos Estamos casi locos de arremate De tanto que nos vemos Y nuestro amor nos damos Pasamos días y noches Siempre juntos Gritando Gritando pero fuerte Que nos queremos Mucho La gente Nos apunta Con el dedo Pero que nos Pero que nos Pero que nos Importa Yo de eso Nada escucho Los dos Los dos estamos hijos de la mente Y andamos como locos Por el mundo perdido Tus brazos se parecen a los míos Tus ojos y mi cara Se encuentran confundidos Pasamos días y noches Siempre juntos Gritando Gritando pero fuerte Que nos queremos Mucho La gente Nos apunta Con el dedo Pero que nos Importa Yo de eso Nada escucho Los dos Estamos hijos De la mente Ya andamos como locos Por el mundo perdido Por el mundo perdido Tus brazos se parecen a los míos Tus ojos y mi cara Se encuentran Se encuentran confundidos Por el mundo perdido Por el mundo perdido Los dos son de amores Y los mares Y los mares ya no caben Si mi Dios Si mi Dios me da licencia Por el mundo perdido Por el mundo perdido Por el mundo perdido Si mi Dios En los ríos y los mares Ya no caben Si mi Dios me da licencia de mirarla es de amarla aunque tenga otros amores y el destino es sufrir por esa ingrata aunque tenga que llorar como los hombres y el destino es sufrir por esa ingrata y el destino es sufrir por esa ingrata ay que triste es mi desgracia que tu amor siempre querré anda ve no seas maldita que de ti yo quiero ser siempre tengo la esperanza de que un día vuelvas a mi pa' decirte que te quiero y que siempre pienso en ti ay quieta mojina déjate querer con tu rito pelo siempre me cubriré música cuando sueño estar contigo me da mucha tentación de besar tus labios rojos y abrazarte con pasión ay que suerte tan malvada es la que me encargo yo de vivir siempre soñando como un loco por tu amor ay quieta mojina déjate querer con tu rito pelo siempre me cubriré ay que eso quiera Cuando sientas cansada la vida y odieses y hombre Y si acaso te queda memoria, recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia, siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida, con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando día y noche, verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando día y noche, verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó Un rey pobre llorando día y noche, verás por las calles Y los pleitos harán que me vayan de aquí de tu lado Porque yo con tu amor y tus besos me siento amarrado Cuando dices palabras absurdas me das por mi lado Y alimentas a mi corazón que está enamorado Si los pleitos me dan más amor, tú sigues peleando Tal vez soy esa clase de gente que tú andas buscando Música Música Tú me dices palabras extrañas que nunca he escuchado Música Pero todo lo guardo en mi pecho, sigo enamorado Música Si los pleitos me dan más amor, tú sigues peleando Música Tal vez soy esa clase de gente que tú andas buscando Música 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 Me voy para Monterrey Música 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 Y después la muchachita por interés me querría Por los besos de la viuda que en mi poder dejaría ¡Ay, coño! La que se casé conmigo, trabajo no ha de pasar Conmigo tendrá dinero, yo te amo a mil papas tierras Agárrenme este consejo, que yo le doy con esmero Si te casaras con viuda, tendrás mujer y dinero Es que el titán hablador, que fue el sol me ha levantado Que ando en busca de una viuda, porque soy interesado A lo viene el del barral, que la herencia le ha dejado La que se casé conmigo, trabajo no ha de pasar Conmigo tendrá dinero, yo te amo a mil papas tierras Agárrenme este consejo, que yo le doy con esmero Si te casaras con viuda, tendrás mujer y dinero Que gente tan habladora, que fue el sol me ha levantado Que ando en busca de una viuda, porque soy interesado A lo viene el del barral, que la herencia le ha dejado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!